Estoy sudando muchísimo, hay mucho calor, y yo vestida así. Hola, yo soy Kenya y te doy la bienvenida si esta es la primera vez que ves uno de mis videos y te invito a que te suscribas para que no te pierdas de ningún video nuevo. El día de hoy tenemos un dance tutorial que me estoy repitiendo bastante. La verdad es que yo no había escuchado la canción, pero vi que ustedes me empezaron a decir que haga por favor el video de Juaza, de María, de Juaza. Y entonces fue cuando escuché la canción y ¡guau! Muy muy buena canción, muy muy buena coreografía, así que por eso decidí hacer este video. Así que vamos a empezar con María de Juaza. Antes de empezar te aconsejo que te pongas un pantalón, un panso, un ayón, lo que sea que te cubra las rodillas porque en la parte donde nos tiramos al piso, a mí, al menos a mí, me lastima bastante las rodillas y entonces las tengo llenas de boletones por hacer esto. Así que si no quieres estar lleno de boletones como yo, ve a ponerte un ayón, un panso, lo que sea, pero que te cubra las rodillas por favor, porque de verdad duele muchísimo. Ok, vamos a empezar y lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner nuestras manos a un lado de nuestras piernas y cuando empiece a cantar y decir María, María, con esa parte, vamos a juntar nuestras manos como si estuviéramos rezando y van a empezar a subir lentamente hasta que queden a la altura de la boca. Cuando diga María, María, y cuando diga A, las vas a abrir y deben quedar alrededor de tu boca. ¿Sí? María, en el A se abre. María, ahora vas a cambiar de posición, vas a separar tu dedo índice de estos tres dedos, no sé cómo se llaman, el mení que y los otros dos que le siguen, separas tu dedo índice en las dos manos y tus pulgares van a ir doblados, de esta forma. Espero que se vean. Y los vas a poner alrededor de tus ojos. De aquí, pasan aquí. Y con este cambio, vas a abrir las piernas y vas a hacer uno. Vas a doblar tu pie izquierdo. De aquí, uno. Ahora vas a subir tus manos a tu cabeza y vas a hacer dos con el otro pie, con el pie derecho. ¿Sí? María, uno, dos. Ahora bajas y vas a hacer como un rombo y lo vas a bajar a la altura de tu boca. De aquí, haces un rombo alrededor de tu boca. Y vas a hacer tres. Uno, dos, tres. ¿Sí? Y con cada uno es uno, dos, tres. Vamos a hacer todo este caso. Así, ¿no? Empieza. María. Uno, dos, tres. Ahora de aquí, juntas tus pies y tus manos se van a cruzar arriba de tu cabeza. De esta forma. Y vas a empezar a mover tus manos. Tus dedos, más bien. Como si estuvieras haciendo magia o algo así. ¿Sí? Y tu cadera la vas a mover en círculos dos veces. Hacia atrás. Hacia este lado. Hacia el lado derecho. Mientras haces esto. Uno, dos. Ahora, abres pies, bajas tus manos y tu mano izquierda se va a quedar aquí a un lado. Y la mano derecha va a agarrar como que tu pantalón. Vas a agarrar tu pantalón y vas a hacer uno, dos, tres. Vas a llevar tu hombro derecho hacia atrás tres veces. Uno, dos, tres. Uno, dos. Abro y uno, dos, tres. Oigan, perdón se escucha el ruido, pero ¿qué va a empezar a llover de la nada? Yo no sé por qué si estamos como a cuarenta grados, pero empezó a llover. Así que, perdón. Vamos a repasar este pedacito. Desde María. María. Uno, dos, tres. Junto y uno, dos. Abro y agarro mi pantalón. Uno, dos, tres. Fácil, ¿no? Ahora vas a mover tu cabeza. La vas a ligar hacia la derecha. Con un giro. Para que nos volteemos y para que vamos a ver hacia la derecha. Giro mi cabeza. Y otra vez junto mis manos como si estuviera rezando. Y las empiezo a subir hasta que queden a la altura de mi cabeza. ¿Sí? Un, dos, tres. Sube manos. De aquí, juntas tus pies y juntas tus manos. Ahora sí se van a tocar. En la de aquí no se tocan y en esta sí se tocan. Y vas a sacar primero el pie derecho. Uno. Y regresa. Pie izquierdo. Regresa. ¿Sí? De aquí se juntan y uno, dos. Ahora de aquí vas a hacer uno, dos. Manda derecha pasa primero, seguida por la mano izquierda. Como unos círculos. ¿Sí? Eso sería uno y otra vez dos. Uno, dos. Pero más rápido. Uno, dos. Uno, dos. En esta parte tu pie derecho debe estar al frente. Uno, dos. Porque vas a hacer dos saltitos. Uno, dos. Uno, dos. ¿Sí? Solo levantas el pie. Uno, dos. De lado. Uno, dos. ¿Ok? Sí, de aquí. Y uno, dos. Pasas tu pie derecho que estaba delante atrás y haces uno. Como que, hey. ¿Sí? Uno, dos. Uno, dos. Una vez que hagas aquí, con las mismas, vas a patear con tu pie izquierdo. Pateas. ¿Sí? Pateas y caes. Caes sin cada. Ahora, cuando caigas, pateo y caigo, vas a caer con la cabeza inclinada. Va a ser como que uno, dos. ¿Sí? Cabeza inclinada y luego la paro. ¿Ok? Pateo, inclinado y arriba. ¿Ok? Uno, dos. Hey. Pateo. Caigo inclinada y arriba. Ahora, de aquí, vas a empujar, vas a volumbrear algo. Como que lo empujas. Y cuando empujes, con tu mano izquierda, tu pie izquierdo igual se va a poner, se va a ir hacia atrás para quedar en esta posición. Debes tener las rodillas abiertas, lo voy a hacer de lado para que veas, rodillas abiertas y tus manos tocando el piso aquí en la parte de atrás. ¿Sí? Pateo, caigo, arriba, empujo, mi pie igual se va atrás y vas a mover tu pecho, vas a hacer círculos con el pecho hacia el lado izquierdo. Vas a hacer tres círculos. En esta posición. Uno, dos, tres. ¿Sí? Hacia este lado. Uno, dos, tres. La verdad es que a mí me da muchísimo trabajo hacer estos pasos aquí en el piso. Siento que, no sé, como que no nací para hacer este paso. Entonces, si se me ve feo, perdón, seguramente a ti te sale muchísimo mejor que a mí. Pero son tres círculos. Y de aquí te levantas y te pones de lado, bien hacia la derecha. Ahora, cuando te levantes, te vas a levantar como que con tu mano izquierda golpeas algo. Golpea hacia abajo y sube junto con la derecha para quedar en tu cabeza. ¿Sí? Termino mis tres, golpeo, me pongo bien hacia la derecha y subo mis manos a mi cabeza. Y debo quedar aquí. ¿Ok? Aquí hago uno, dos, tres. Pam. Y quedo aquí. Ahora de aquí, vamos a tirarnos hacia atrás. Vamos a quedar en la misma posición de hace rato, solo que vas a tratar de levantar un poquito más tu espalda, que quede un poquito más levantada. Hace rato estábamos más como que así. Y ahora te voy a tratar de levantarla más. ¿Sí? De acá, levantada. ¿Ok? De aquí, entonces, nos tiramos abriendo manos, agarramos el piso y nos levantamos. Nos levantamos. Y ahora, aquí se supone que debería haber alguien, pero pues yo estoy vagando sola. Así que voy a imaginar que agarro a alguien. Agarramos a alguien. Es como si agarráramos la espalda de una persona. Agarramos y nos inclinamos. De aquí que nos levantamos, agarramos a alguien. Ahora de aquí, otra vez vamos a hacer lo mismo. Vamos a tirar nuestras manos hacia atrás, junto con nuestro cuerpo. Y vamos a quedar en la misma posición. Ahora, este paso que sigue es un poquito más complicado, al menos para mí. De aquí, vas a moverte, vas a mover todo tu torso, más bien tus muscaderas. De aquí vas a bajar uno, como una ola. Debe llevarse como una ola. Bajas y subes. ¿Sí? Y otra vez. Bajas y subes. Contraes tu estómago y luego subes. ¿Sí? Como una ola. Bajo y de último baja mi cadera. Subo y de último sube mi cadera. Uno, dos. Solo son dos veces. Este es una, dos. Y una vez que estés arriba, porque deberías terminar arriba, te levantas. Una vez que subiste, te sientas en el piso y tu mano izquierda la pones a un lado. Y cuando diga María, subes tu mano derecha y la pones abajo de tu barbilla. ¿Sí? María. Y eso es todo lo que vamos a aprender el día de hoy. La verdad es que está bastante sencillo, a excepción de las partes en el piso y que me duelen muchísimo las rodillas cada vez que las hago. Creo que el baile está muy, muy padre y me encanta. Creo que el baile está bastante fácil de hacer y fácil de recordar. Ahora voy a hacer un repaso. Voy a hacerlo todo otra vez, pero con cuentas. Y después se lo voy a poner al 75% para que te lo puedas aprender mucho, mucho mejor. Recuerda que el 100% va a estar aquí abajo en la caja de descripción. Siempre es el primer video que subo antes de este. Usualmente lo subo el video al 100% en Mirror. Y más o menos una hora después subo este video. Así que el video del 100% en Mirror ya debería estar en el canal, pero también te lo voy a dejar al final, como las sugerencias que aparecen al final de este video. O en el icono que tiene forma de una I que debería estar apareciendo en este momento. Ah, y si te gusta lo que tengo puesto, puedes ir también en la caja de descripción, porque ahí abajo van a estar los links de esta blusa y de este pantalón, que son de Shein, con los links y un código del 15% de descuento, donde no importa cuánto pidas, con ese código te van a hacer 15% de descuento. No importa si solo pides 100 pesos, vas a tener 15% de descuento con ese código. Y ahora sí, muchas gracias por ver, y nos vemos en un próximo video. Ahora sí vamos a darle. Ok, vamos a empezar. ¿Cuál es el primer paso? ¿Es hacer como que estás rezando? ¿Sí? Y... 7, 8 Y... María 1, 2, 3 Junto y... 1, vuelta, 2, vuelta Abro, agarro mi pantalón y... 1, 2, 3 Giro cabeza Hago como que rezo Junto y... 1, 2 Y... 1, 2 Ehi Patada Me agacho Me hinco más bien Abajo, arriba Quito algo y... 1, 2 3 Me levanto Miro a ver hacia la derecha Y pongo mis manos al detrás de mi cabeza Metido hacia atrás Me levanto Y agarro a alguien Me levanto con las manos hacia atrás igual Y... 1 2 Me levanto Me siento Mano Mano photos María 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 Dkids María 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 Vivid con el Más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!